Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que Kylian Mbappé no goza de una buena relación con Lionel Messi y pese a que fingen llevarse bien, todo el mundo sabe que su relación no hace más que deteriorarse y algunas malas lenguas afirman que desde que Messi se proclamó campeón del mundo en Qatar la envidia de Mbappé hacia Messi no hace más que crecer Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente de la capital francesa muy próxima al PSG asegura que Kylian Mbappé ha dicho a Nasser Al-Khalaifi que cree que Messi no va a renovar por el Paris Saint Germain y que eso fue el verdadero motivo de que el jeque no quiso homenajear al Gouto argentino en el Parque de los Príncipes La misma fuente afirma que el Emir de Qatar tiene ahora mismo serias dudas de que Messi va a seguir la próxima temporada en su club Y la misma fuente va a más Confirma que el Emir sospecha de que Messi ya tiene un acuerdo con el Barça para volver el próximo verano Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo